Vamos a bailar a ver Dijiste que me querías, que tú me amabas, será mentira Tú nunca quisiste hablar, que solo querías dar un tiempo de vida Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad, vanidad Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad ¡Bandidad! ¡Eso! Volumen, volumen Osito, profesiones ¡No hay cosas nada! ¡Oye, que buena! La clave de la... ¡Jumbia! ¡Salud, salud! Dijiste que me querías, que tú me amabas, será mentira Tú nunca quisiste hablar, que solo querías verte muy linda Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad, vanidad ¡Vanidad! Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad, vanidad ¡Eso! ¡Ey! ¡Oye, que buena! ¡Oye! ¡Oye, que sabor! ¡Sí! ¡Achín! 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 ¡Chín! ¡Chín! ¡Qué sabor! ¡Gózala! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué buena! No hagas caso Tu carajo Trabajas Con 100 producciones No hay más nada Eso Vive la vida ¿Y cómo lo dice arriba? Eh, va Eh, va Eh, va Eh, va Chiquilla mía Debes comprender Te enamoro Que yo te doy ¿Cómo quieres terminar? Si queriéndote Sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti Solo para ti Con el tiempo aprenderás Que no van a vivir Te ofrezco todo mi amor Para ti Solo para ti Con el tiempo aprenderás Que no van a vivir Eso Con 100 producciones No hay más nada ¡Epa! Eh, 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 eh ¡Vamos a la vida! ¡Wii! Chiquilla mía Chiquilla mía Debes comprender El amor Que yo te doy ¿Cómo quieres terminar así? Queriéndote Sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti Solo para ti Con el tiempo aprenderás Que no van a vivir Que no van a vivir Tú eres la alegría De mi vida Me quiero estar cerca Cerca de ti Tú eres la alegría De mi vida Me quiero estar cerca Cerca de ti Eso Oye, Teo Tú eres la alegría De mi vida Me quiero estar cerca Cerca de ti Tú eres la alegría De mi vida Me quiero estar cerca Cerca de ti Ahí, ahí, ahí Y seguimos con la comida 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 Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Eso, 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 eso Gózate, gózate, gózate Vamos ahora Vive la vida Ayer perdí un amor Por culpa Del maldito trago Eva, Eva, Eva Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Si no culpable soy yo Ella que me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Eso, 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 eso Inocupable soy yo, ella que me engañó, ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar, ahora que se ha marchado, quizás tenga que llorar. Lo olvidaré, lo olvidaré, con el tiempo lo olvidaré, lo olvidaré, lo olvidaré, aunque tenga que sufrir. Lo olvidaré, lo olvidaré, con el tiempo lo olvidaré, lo olvidaré, lo olvidaré, aunque tenga que sufrir. Muchísimas buenas. Ayayay, eso. Ayayay, que vivan los padrinos, que vivan los compadres.